Vamos a empezar con el vlog mes del día de hoy ¿Qué estamos? Hoy estoy empezando un poquito tarde porque nos la pasamos todo el día cleaning because you guys know it's the weekend and we're not home during the week because we're usually working most of the day entonces los fines de semana son para medio limpiar ¿A dónde vamos? Unos matachinos Sí, nos unimos a un equipo de matachines Y vamos a ir a bailar ¿Verdad? Yes, I do Vamos Estamos como a 30 minutos Pero anyways, después vamos a pasar yo creo que a Walmart porque quiero comprar un ugly sweater un suéter feo No sé cómo se leen ¿En México se acostumbra a eso o no? No No sé si alguna vez han visto pero en Navidad la gente a veces hace fiestas de se les llama ugly sweater porque en español es suéter suéter feo y pues tienes que parar un suéter de Navidad lo más feo que puedas Lo más chistoso Oh disculpenme lo más chistoso que puedas y nosotros vamos a tener una fiesta el sábado de Navidad adelantada porque no más va a ir a México entonces vamos a hacer el sábado y vamos a tener un concurso de suéter feo a ver quién tiene el suéter más creativo creativo o chistoso creativo o chistoso o bonito o lo que sea y yo voy a ir a comprar las cosas a Walmart después de que vayamos a a este baile a esta danza a comprar las cosas la bicicleta más bien decorada estilo gojolón Oscar? si y como lo hizo? me nota la de mi mamá mi mamá la llena acá hacíamos concursos también en la pero acá no en la secundaria eso es cosa de hello de primaria acá lo hacíamos nosotros pero en la primaria by the way voy a poner unas fotos de mi maquillaje en mi Instagram entonces si no me siguen en mi Instagram se los voy a dejar aquí para que vayan y me sigan y me den mucho amor en esa foto gracias por adelantar no me siguen Tengo ganas de ir al drive-thru, pero traigo más hambre que sí. Hay un lugar aquí en Pasadena que se llama Smoothie King. No, no es Smoothie King. ¿Cómo se llama? Beverage King. Y otro que se llama... Pero nosotros nomás hemos ido al Beverage King. Y venden unas... Excuse me. Venden unas estas... Preparadas, micheladas. Seis preparados. Riquísimas. ¿Qué fue esto? Hello. Anyways, en mi último video les estaba platicando que quería empezar a hacer videos de casos misteriosos o casos no resueltos. Casos de... Ah, sí, casos interesantes. Así que les dije... Les puse la meta de 700 likes en ese video. Así que si no le han puesto like al video, voy a ponerle like. Y si no lo quieren ver, no lo vean. Nomás ponganle like para que así pueda empezar esa nueva sección en mi canal. Estamos a dos millas de darle a la derecha en Polk Street. Ok, miren. Hace ratito no se miraba porque... Pero ya vieron? What the hell? Mira. ¿Qué onda, Juani? ¿Qué onda sentimos? Sí. Salud. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Al'' ¿Qué es el vlog de Juanita? ¿He rey? ¿He rey? ¿He rey? ¿He rey? ¡Hasta decir hola! ¡Hola! ¡Hola! Mad face in 3. 1, 2, 3. ¡Y me ganó! ¿Cara triste en 3? 1, 2, 3. ¿Cara feliz en 3? 1, 2, 3. ¡Hey! ¡Oh, cara feliz! ¡Oh, cara feliz! Mira, mira. Cara feliz en tres. Una, dos, tres. I just win. No puedes hacerlo como esto. Entonces, ¿cómo? Como esto. Ok. Cara bonita en tres. Un, dos, tres. Ya. Ok, bye. Chicos, ya salimos de Los Matachines. Ajá. Y ya vamos para Walmart. Hay que comprar las cosas del Ugly Sweater. Vamos, le huele a manada. Vamos, le huele a manada. Vamos, le huele a manada. We are here to get ugly Christmas sweaters. Tengo toda esta. ¿Eh? Vamos, vamos. Me encontraste poquitos. ¿Dónde? No sé en qué voy a usar todo esto, pero yo lo compré porque... Just in case. Miren. paint stencils I don't think I'm going to need this no so sacame este no 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 it's going to be here where are we? where are we? what? ok chicos ya salimos de Walmart oh my god como pueden ver I didn't set my nose right because that that'd be shiny lo que les dije es que como ven no me no me selle muy bien la nariz porque esta demasiado brillante I think I found a really cute sweater a ver como lo acomodo to make it better you know you know oh my god lo que sea amor mhm ahorita vamos para la casa y nos vamos a ver con la amiga Forever Goldie con el amigo talibán y con el amigo Kebo and we're just going to work on some magic you know she know mhm y vamos a vamos a hacer magia ya adornar nuestros suéteres para que para ganar el concurso vamos con todo we're just going to we're just going to the friends hello where are you at guys ahora ya nada más esperarlos me voy a poner una pijama so I can wait on them I think I'm going to make this part of my Christmas sweater lo voy a agregar ok jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride one horse this way se va a poner jingle bells jingle bells piano in the bill 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada más, les quiero terminar el vlog de ayer porque no tuve tiempo de terminarlo, así que muchas gracias por ver este video. No olvides darle like, no olvides suscribirte y no olvides compartirlo con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos, con tus mascotas y con todo el mundo. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!